Tarsana el musical está basado en la película homónima de 1999 de Walt Disney Animation Studios. Está basada en la novela Tarzán de los simios de Edgar Rice Burroughs y es el clásico número 37 de Walt Disney después de Mulan y Fantasía. Las canciones están escritas por Phil Collins con libro de David Henry Huang. El musical sigue la trama de la película de Disney. Tarzán es criado por los gorilas, conoce a Jane, una joven naturalista inglesa, y se enamoran. El séquito de Jane planea matar a los gorilas, pero el valiente Tarzán impedirá la matanza. La producción original de Broadway fue dirigida y diseñada por Bob Crulley, con coreografías de Meryl Tankard. Tarzán se estrenó en el Richard Rogers Theatre el 10 de mayo del 2006, convirtiéndose en la única producción de Disney Theatrical sin funciones previas fuera de Nueva York. Tarzán se estrenó en el Richard Rogers. La producción fue nominada para un premio Tony al Mejor Diseño de Iluminación de un Musical. Debido a la escasa venta de entradas, el espectáculo bajó de cartel el 8 de julio del 2007, luego de solo 486 funciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!